El pasado 24 de septiembre, Sanjil fue el escenario de un evento clave para el futuro educativo de la región. En el Foro de Educación para el Desarrollo, más de 100 personas se reunieron para discutir y trazar nuevas rutas hacia una educación inclusiva y transformadora enmarcada en la economía solidaria y popular. Este importante espacio contó con la participación de líderes sociales y representantes de las instituciones educativas urbanas y rurales de Sanjil, con el respaldo de la Alcaldía Municipal y el apoyo de entidades claves como Nativa Comunicaciones, Tele Sanjil, La Cometa, la Cámara de Comercio y Cooperamo Fundación, quienes abanderaron la organización del evento. El foro fue un rotundo éxito. Y es la integración o la oportunidad para que el sector privado y público realicen procesos de educación y acompañamiento en procura de realizar procesos de asociatividad que redunden en el beneficio de las comunidades y de la economía, en especial en el caso concreto de la Sanjil en. Un espacio donde se generaron valiosos diálogos sobre los desafíos y oportunidades de la educación en el territorio. En marzo de este año está dejando fruto. Además, contó con la destacada presencia del doctor Mauricio Rodríguez, director nacional de la Unidad Solidaria, quien se sumó a las conversaciones para fortalecer la educación desde el enfoque de solidaridad y desarrollo. Hemos logrado traer hoy a la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias. Esta institución es la entidad llamada por el gobierno para el fomento de las organizaciones asociativas, solidarias y cooperativas. Este foro dejó claro que el compromiso con la educación es clave para el progreso del municipio y de la región, sumando esfuerzos entre las instituciones, la comunidad y los diferentes actores sociales. Bueno, ya tenemos aquí dos o tres colegios que tiene cooperativas. Simplemente es hacer un proceso educativo, hacer una alianza con los colegios para lograr que se constituyan estas cooperativas. El Foro de Educación para el Desarrollo marca un paso decisivo en la construcción de un futuro más equitativo y solidario para Sanjil, consolidando la educación como el motor del cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!